La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda inició durante el fin de semana con la colocación de traves metálicas en el nodo vial conocido como el Molinito, como parte de la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco. Como parte de las estrategias de promoción que realiza la Secretaría de Turismo del Estado, 21 Meeting Planners de Corea del Sur, así como de Hidalgo, Estado de México, Puebla y Ciudad de México, visitaron la entidad con la finalidad de consolidar convenios y planes de negocio que ayuden a posicionar a Tlaxcala como uno de los principales destinos de turismo de reuniones en la región. El municipio de Teolocholco fue sede de una función de boxeo, Puños de Oro. La peculiaridad fue ver en el ring a jóvenes novatos que llevan uno a seis meses en la práctica de JAPS. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia de prensa que el proceso para completar la Guardia Nacional Avanza, pero advirtió que se toman su tiempo para que el cuerpo de seguridad no vaya a ser infiltrado por delincuentes. Refirió que ya están activos 40.000 elementos hasta completar 140.000 efectivos. Estas son las nuevas autoridades de la Unión Europea. La alemana Úrsula von der Leyen y el belga Charles Michel tomaron las riendas del bloque el domingo en Bruselas y prometieron legar una unión más fuerte que la que han heredado. Nos esperamos a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Gracias.